¿Te encuentras en ocasiones haciendo cosas para otras personas y preguntándote qué santos motivos te llevaron a aceptar eso que no querías hacer? ¿Sueles recibir en ocasiones peticiones y proposiciones por parte de terceras personas que no sabes cómo declinar? ¿Te cuesta poner límites a los demás y decirles que no? ¿Te sientes mal cuando dices que no? ¿O tal vez te sientes mal porque dices que sí pero en realidad te hubiese gustado decir que no y rechazar este plan? Bien, entonces, quédate conmigo porque lo que tengo hoy para contarte te va a interesar. Es más, al final de este vídeo te garantizo que verás las cosas de otra manera y sabrás cómo gestionar mejor esas situaciones. Sí, quédate conmigo. ¡Vamos con el vídeo! Sigo liberando material y contenido extra de mi curso de Comunicación Positiva y Asertividad que imparto online para la Universidad de Murcia. Y la verdad que estoy encantado de estar aquí y para ti todo ese contenido es gratis. Es gratis para ti que me estás siguiendo o que has tenido la suerte de encontrarme en las redes. Tengo todo el deseo del mundo de ayudarte y de serte de ayuda. Por eso quiero que este vídeo sea muy útil para ti. Y de verdad, me encanta ayudar a las personas, me encanta hacerlo de una manera fácil y quiero compartir contigo algo que es el cúmulo de una gran cantidad de casos que mis propios alumnos me han manifestado a lo largo de las tres ediciones. Sí, porque ya hemos realizado tres ediciones de ese programa online y he formado ya a más de 100 alumnos en un año. Increíble, estamos teniendo un éxito bárbaro. Te voy a dejar en todo caso en la caja de descripción del vídeo el enlace para que veas el contenido de ese curso por si te puede interesar. Pero no te preocupes porque con este vídeo y con otros más que tienes en este canal vas a tener ya muchísimo contenido con el que puedes iniciar a practicar y aprender. Entonces, ¿quieres saber cuáles son esos casos en los que la gran mayoría de la persona suelen tener mucha dificultad en decir que no? ¿Cuáles son las razones y los motivos que nos llevan a tener tanta dificultad en decir que no? Es más, te gustaría saber qué es lo que te está condicionando, es decir, poderlos escuchar y ver de todos ellos cuál te está condicionando más a ti y, sobre todo, qué es lo que puedes hacer para superar ese condicionamiento. Bien, todo esto te lo voy a detallar enseguida, enseguidísima. Verás, el modelo que te voy a presentar es el cúmulo, el extrato, el condensado de toda una serie de casos que hemos analizado, mis alumnos y yo, y que al final nos han llevado, me han llevado, a mí personalmente, a encontrar cinco patrones, cinco patrones de respuesta, es decir, los cinco principales motivos, los cinco principales planteamientos mentales que hacen que a las personas nos cueste tanto decir que no. Bien, y gracias a la ayuda y las pruebas y errores de mis alumnos, también hemos encontrado las claves, ¿no? Para darle la vuelta a esas situaciones. Pero quizás todo esto lo veremos, como es mucho contenido, lo veremos en más vídeos. Por eso, si no estás suscrito o suscrito a este canal, suscríbete, dale también a la campanita para recibir más información, el aviso directo, el momento en el que publique los próximos vídeos que van a tratar esta temática. Pero ahora, vamos, sí, vamos a esos contenidos, vamos a esos cinco patrones. Te los voy a detallar uno por uno. Son las cinco las razones principales por las que a las personas nos cuesta tanto decir que no. Te invito a que, mientras yo te la vaya detallando, vayas analizando, ¿no? Y casi puntuándote a ti mismo, a ti misma, de hasta qué punto ese tipo de patrón, esa manera de pensar, te está afectando y te suele llevar a tener dificultades en decir que no. Y luego, al final, te invitaré a que me escribas en los comentarios cuál de estos cinco elementos, cuál de estas cinco razones está siendo para ti el mayor impedimento. Pero bueno, vamos con el primero, si te parece. Este te va a encantar. Te va a encantar porque, bueno, no sé si va a ser el que más suele afectarte, pero te va a encantar porque tal vez no te lo esperes, ¿vale? El primer factor, el primer patrón mental, yo lo llamo el patrón de la cortesía o del espíritu de agradecimiento. Esto viene a ser un poquito como aquellas situaciones en las que una persona acaba pensando, si digo que no, estaré siendo poco agradecido con la otra persona. Cuando sucede esto es porque, de alguna manera, sentimos que la petición que nos están haciendo es un gesto de cortesía y que, bueno, sería poco respetuoso por nuestra parte rechazar ese plan. Entonces, nos cuesta decir que no y al final aceptamos, aunque realmente en el fondo no queremos. Y eso genera en nosotros un malestar, que quizás no es el malestar más grande. Pero, claro, si estas situaciones se acumulan y se acumulan en el tiempo, al final nos dejan un pozo de frustración porque sentimos que no estamos siendo capaces de dominar esa situación. El mecanismo básicamente es el de sentirse halagado por algo que al final te lleva a considerar que sería feo rechazar, ¿vale? Y ojo, cuidado, porque hay personas que son auténticas maestras en hacerte halagos y hacerte cumplidos. Eso suele pasar mucho, ¿no? Con los regalos, ¿no? Bueno, personas que te están haciendo constantemente regalos, ¿no? Y como implicándote constantemente en ser condescendientes con ellos. Como un trueque, ¿no? En el que la otra parte hace un gesto de cortesía de partida que es positivo y que tú en algún momento te vas a sentir como en la obligación de tenerle que contestar aceptando esa petición. Interesante, ¿verdad? Y ahora presta mucha atención al segundo y al tercer patrón, ¿vale? El segundo y el tercer patrón porque son muy peculiares. Se confunden mucho con algo positivo, pero a la postre son bastante perjudiciales. El segundo es el afán de estimulación. ¿A qué me refiero con el afán de estimulación? El afán de estimulación tiene que ver con que somos personas muy activas y necesitamos hacer cosas en general. El hecho de que alguien nos busque para pedirnos cosas al final nos lleva a entretenernos. ¿Y por qué? Porque si no tenemos algo que hacer, nos aburrimos. Y entonces, bueno, cualquier cosa que venga va a ser una ocasión como para decir que sí. Esa intención y ese exceso, ¿no? De necesidad, de estimulación nos lleva muchas ocasiones a sentirnos activos y sentirnos saludables, sentirnos a gustos, a gusto, pero en muchas de esas ocasiones ese ímpetu nos lleva también a aceptar planes y peticiones que no nos convienen, ¿bien? Es como esa tendencia de las personas a preferir lo nuevo porque con lo que tiene la rutina del día a día se aburren bastante y, bueno, por buscar lo nuevo muchas veces se equivocan porque van aceptando planes que a la postre, repito, no son lo más conveniente para ellos. Y ahora vamos al tercer elemento que también suele verse como algo positivo pero que a la postre es perjudicial para nuestra salud. Él es el patrón que yo llamo el patrón de ambición futura. Este responde a un patrón mental que viene a ser algo así como un pensamiento, como si digo que sí a esto, puede que en el futuro logre obtener o hacerme con otras ideas y otros proyectos y estar en situaciones con personas y circunstancias que me convienen o me convienen más. Entonces bajo ese pensamiento normalmente se aceptan encargos, trabajos, solicitudes que de partida no nos convienen, pero que consideramos que son la puerta de entrada, el punto de acceso a algo que en el futuro podría ser beneficioso. En el fondo lo que estamos haciendo es arriesgarnos, ¿no? Es hacer una apuesta hoy teniendo, digamos, en consideración una actividad o una petición, una solicitud que de partida no nos interesa con el fin de que esa inversión resulte rentable en un futuro. Y no siempre lo es, ¿vale? El futuro no está garantizado. El mañana es hoy, no lo olvides. Por tanto, aquí se suele utilizar la ocasión como oportunidad para lograr beneficios futuros, ¿no? Que no dudo que en ocasiones eso es positivo, ¿vale? Pero no siempre lo es, ¿vale? Entonces es muy importante ser consciente de hasta qué punto esa inversión es realmente beneficiosa o estamos apostándolo todo en expectativas, como construyendo un castillo de naipes y proyectándonos a un futuro que a lo mejor no es el que realmente se vaya a dar. Y ahora viene el cuarto patrón mental, que este sí es muy engañoso, ¿vale? Es muy engañoso este patrón mental y yo lo llamo el miedo a perder oportunidades futuras. Es muy parecido al anterior, ¿vale? Pero tiene un punto de cambio, ¿vale? Porque aquí estamos hablando del miedo a perder oportunidades futuras, ¿no? En el patrón anterior era... El mecanismo era voy a aceptar esto porque con esto, con este proyecto, con este proyecto, con esta petición, voy a entablar una relación y a lo largo de la relación posiblemente pueda obtener mayores beneficios, ¿no? Es una apuesta que se hace para el futuro. Pero aquí cuando estamos hablando del miedo a perder oportunidades futuras es algo diferente porque realmente lo que mueve la otra persona no es la ambición de querer alcanzar cotas mayores, ¿no? De querer hacerse con proyectos mejores. Eso se da mucho en ámbito profesional, ¿no? Bueno, tengo un cliente que me ha solicitado un proyecto que realmente para mí no es muy rentable, pero es importante que yo tenga ese cliente porque me va a dar la oportunidad de hablar más con él o con ella y con el tiempo averiguar si hay más necesidades y poderle vender alguna otra cosa, poder tener encargos de mayor calado, ¿vale? Ese será el tercer patrón. Pero cuando hablamos del miedo a perder oportunidades futuras, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una situación en la que la persona piensa, si digo que no ahora, puede ser que en futuro no me llamen. ¡No me llamen! No es que no vaya a tener... no es que vaya a tener mejores oportunidades. Aquí no estamos realizando una apuesta de futuro. Estamos moviéndonos desde el miedo. El miedo al rechazo, ¿no? El miedo a que si decimos que no, se nos cierran las puertas, ¿vale? Y esto es muy engañoso y muy limitante porque nos lleva con mucha más vehemencia a ponernos en proyectos que no nos interesan simplemente por nuestro propio miedo al rechazo, que no necesariamente se vaya a dar. Bien, y ahora vamos al quinto elemento. Presta mucha atención a esto. Este es el más frecuente de todos. Estoy convencido. Ah, por cierto, antes de pasar a él, ¿te está gustando lo que estás escuchando? ¿Te ves identificado o identificada en uno de estos cuatro patrones de momento? Y es más, ¿ves identificado identificado algún amigo, compañero, compañera, vecino, familiar? Si es que sí, tanto como que si es que no, casi te digo, te invito a que le des el like al vídeo, pulgarcito, ¿eh? Porque, bueno, es la única manera de apoyar este canal, ya que este contenido es gratis. Y compartir, ¿eh? Compártele este vídeo también a aquellas personas que te han venido en mente y que has asociado a alguno de estos patrones. Compártelo con compañeros de trabajo, compártelo con vecinos de casa familiares, pero comparte, porque tú y yo podemos ayudar a más personas a través de este vídeo, ¿eh? Y ahora vamos al quinto, quinto elemento, que es el que yo llamo el miedo a defraudar. Sí, el miedo a, no digo caerle mal, pero a mermar las expectativas tan buenas que tienen los demás acerca de nosotros. Y cuidado, porque aquí también hay personas, y estamos normalmente, estamos siendo rodeados de personas que son muy hábiles en transmitirnos esa expectativa y decir, lo bien que nosotros hacemos las cosas, lo bien que nos puede ir si seguimos así, que al final lo que están haciendo es nutrirnos de una expectativa que a la hora de hacer que se nos pida realizar algún tipo de actividad que en cualquier momento nosotros, en cualquier otra ocasión, rechazaríamos, al final nos lo pensaríamos y diríamos que sí, la vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque sentimos que las expectativas que se han generado y que se han manifestado hacia nosotros son tan elevadas que, si decimos que no, estamos defraudando a esa persona. Y entonces cambiará su opinión acerca de nosotros en negativo. Y como no nos gusta que cambien las opiniones los demás hacia nosotros en negativo, en general, nos importa mucho lo que piensan los demás de nosotros, entonces aceptamos. No deja de ser eso también el resultado de un juego intencionado o no, ¿vale? Pero de manipulación, ¿vale? De conexión emocional que las otras personas tienen con nosotros que al final nos lleva a aceptar proposiciones, proyectos, proyectos, encargos, tareas, estar en situaciones o realizar determinadas tareas, que si no estuviera ese miedo a defraudar, ese miedo a que las demás cambien su opinión acerca de nosotros en negativo, entonces sin duda, sin duda rechazaríamos. Estate muy pendiente de ello porque es simplemente la presencia de ese miedo lo que en muchas ocasiones te lleva a hacer cosas que en natural y en neutro no realizarías. Bien, ahora te reconoces en algunos de esos cinco patrones. La última situación en la que te hayas visto aceptando alguna proposición o realizar alguna actividad que de otra manera no hubieras aceptado, ¿cuál de estos patrones o cuáles de ellos han influido más? Dímelo, escríbelo en los comentarios. Me gustaría saberlo para poderte ayudar, porque en la medida de lo que tú me vayas a escribir, primero te puedo contestar y ayudarte a personalizar un poquito este contenido y resolver tu situación concreta. Pero también puedo crear más vídeos en el futuro en el que vaya ayudándote precisamente en esa situación. Cuanto más me escribas y me detalles las cosas, mejores vídeos me vas a ayudar a publicar. Bien, y ahora también te gustará saber qué es lo que se puede hacer para gestionar todas esas situaciones, ¿verdad? Mira, te diré, hay varias estrategias para afrontar estas situaciones, pero por motivos de duración de este vídeo no te las voy a detallar todas. Te voy a dar una visión genérica de lo importante que es manejar tu mente y tu atención en esas situaciones, con el fin de que no te veas, digamos, ¿cómo se dice esa palabra? Secuestrado, secuestrada por el impulso de esas proposiciones. Y te remito a que me indiques en los comentarios si quieres que prepare un vídeo donde te detalle todas esas estrategias y entonces te prepararé un vídeo, ¿te parece? Pero en general, en general, la estrategia que has de seguir es tomar conciencia, ¿vale? La primera de todo, tomar conciencia de cuáles de estos cinco patrones está influyendo más. Después, es importante que hagas un cálculo, un cálculo pero aritmético, ¿vale? No te dejes llevar por el miedo o por el afán, la ambición, que son esas emociones que hacen que al final te metas de cabeza en determinadas cuestiones que no te convienen. No, realiza un cálculo, ¿vale? Un cálculo matemático, aritmético, de oportunidades, costes, o mejor dicho, costes, beneficios, oportunidades de decir que sí o que no, ¿vale? Toma distancia de esa situación. Si no lo tienes muy claro, incluso, incluso dilo, déjame que me lo piense, ¿vale? Déjame que me lo piense, ¿por qué? Porque ese pensar te lo te va a permitir distanciarte de esa situación y tomar mejores decisiones. Hacer ese cálculo significa básicamente analizar hasta qué punto decir que sí a esa proposición representa una inversión, ¿vale? Que a la postre, con los beneficios que puedes tener a plazo más o menos inmediato, te compense entonces decir que sí. No digas que sí en base a expectativas futuras, ni digas que sí por miedo a evitar el rechazo, no. Trata de valorar realmente cuáles son los beneficios y las oportunidades inmediatas que te brinda esa situación, ¿bien? A veces esos beneficios no necesariamente son materiales económicos, pueden ser simplemente, oye, me gusta hacerlo, siento placer hacerlo, siento placer ayudando a esa persona, pues entonces bienvenido sea. Y acuérdate de ello si en algún momento te dirás, uff, ¿cómo me metí yo en eso? No, te metiste en eso porque disfrutabas con ayudar a esa persona, ¿vale? Entonces ese poso de malestar y de frustración se te irá. También otros beneficios pueden ser el aprendizaje. Oye, mira, esto lo voy a aceptar porque al fin y al cabo, aún costándome tiempo, aún costándome esfuerzo, aún no sacando un beneficio directo, voy a aprender a hacer algo nuevo que de otra manera, si me lo propusiera y no tuviera, digamos, ese compromiso con otra persona, no lo haría, ¿vale? Eso también es un buen, digamos, una buena valoración que te permite hacer un balance de costes-beneficios o costes-oportunidades acerca de esas proposiciones para finalmente decidir a conciencia si decir sí o no a esa situación. Bien, ¿qué te parece? Hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado a detallar los cinco patrones. Te he dicho también de manera genérica o estándar, ¿no? El mecanismo que puedes aplicar para gestionarlas mejor. No obstante, si quieres que te detalle más y te cuente más estrategias para afrontar cada una de esas cinco situaciones, te repito, escríbeme en los comentarios. Te recuerdo, mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar, mi canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!